¿Qué onda? Soy Raiza. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Les traigo otro video en donde conseguimos un juguete escalofriante con un potencial paranormal. Estamos solas, Renata y yo. Bueno, esto va a estar interesante. Ok, pues en esta ocasión, nuestro objeto que vamos a estar investigando en este día, no lo ordené por internet. Este juguete viene desde una tienda de antigüedades de un pueblito pequeño de Estados Unidos. Hace algunos meses, el novio de mi hermana estaba en un viaje de trabajo en Bakersfield, en California, que estaba a unas cuantas horas de Los Ángeles. Y ahí, él decidió entrar a una tienda de antigüedades. Ok, encontré lo que estaba buscando. Esto es literalmente para Raiza. Le llamó la atención una muñeca Raggy Ann. Ahora, las muñecas Raggy Ann son muy antiguas. Se patentaron en 1915. Pueden creerlo, llevan muchísimo tiempo. Y probablemente la muñeca Raggy Ann más famosa que ustedes conocen es la del caso original de Annabelle. Así que fue a preguntarle al encargado de la tienda si la muñeca tenía a lo mejor alguna historia interesante. Al parecer, no se sabe nada de los niños originales de la muñeca. No debe saber de dónde viene, no debe saber quién la tenía. Dicen que a las personas les daba como mala vibra, ¿saben? Y no querían acercársele. Desde el inicio, Carlos sintió como algo extraño al ver la muñeca. Entonces, por eso es que le llamó tanto la atención y decidió ir a preguntar. La muñeca ya tenía muchísimos años ahí en venta y nadie quería llevársela. Decidieron comprar la muñeca, pero a los pocos días la regresaron. Y desde entonces, la muñeca llevaba en la tienda sin que los clientes desearan acercársele. ¿Realmente me quiero llevar esto a mi cuarto? No. Y pues la compramos y llegó hasta Monterrey. Decidí en esta ocasión no pasar solamente una noche como siempre, sino una semana entera. Rentamos este Airbnb porque ya saben que estos objetos paranormales no se pueden quedar tanto tiempo en mi casa. Y pues vamos a ver si nuestra muñeca tiene algo extraño o no tiene nada. ¿Qué les parece si iniciamos con esta investigación? Hola. Creo que no les había saludado. Sí, vengan a estar conmigo. Esta vez va a ser una investigación más privada. Bueno, a esta muñeca decimos ponerle Wendy. Es de las originales de Rugby Leanne. Siento que tiene agua dentro de este cachete. Tiene una bolita y no sé qué es. No sé si lo vean, pero esta bolita. Pero este no lo tiene. Aquí en la bolita. En esta ocasión tenemos varias cositas preparadas. Y como van a ser más días, tenemos oportunidad de hacer más cosas. Traigo mi péndulo para comunicación. El que compré en Salem. En esta ocasión pienso no prender la vela para invocar espíritus. Porque siento que en la vez anterior ya no sabíamos si el espíritu venía del cuadro o venía de la vela. Y eso causa un poco de confusión. Así que en esta ocasión no va a ver vela, pero tenemos el péndulo para comunicarnos. Traigo, por supuesto, mi Sage para limpiar las energías y así. Tengo estos rods. Ya tienen conmigo un tiempo, pero no había hecho otra investigación paranormal así. Estos rods nos sirven también para medir como energía. Encima de todo, también se pueden usar como método de comunicación. Entonces está interesante. Si haces preguntas, se mueven diferente. Por ejemplo, así, hacia afuera. Abierto es sí. Y hacia adentro, cruzado, es no. Se ve están muy... Esto es muy creepy. Se mueven solos. De verdad, los dos tienen y se mueven completamente solos. Y entonces tú haces una pregunta. Por ejemplo, ¿hay algo aquí presente si es hacia afuera y no es hacia adentro? ¿Estamos solas Renata y yo? Bueno, esto va a estar interesante. Y esto es mi medidor de energía. Estos no son baratos, Lops. Por eso es que me tarda tanto en conseguir uno. Pero probablemente, si ustedes son fanáticos de ver investigaciones paranormales. Ya han visto a los cazadores y cuantos van a usar estos. Su función es detectar el electromagnetismo. Entonces, si no tiene nada, no reacciona. Pero si algo sí tiene como energía, empieza a moverse. Y esto es un objeto real que se utiliza en cosas de electricidad. No está hecho para cazar espíritus ni nada. Esto lo usan mucho los investigadores paranormales. Siempre había querido tener uno. Compramos un nuevo micrófono. Y esto es para psicofonías y ver si capturamos voces o algo así. Creepy. Y por último, un experimento interesante para ver si hay movimiento. Es que vamos a poner talco cerca de Wendy para ver si algo se mueve. O si vemos pisadas o huellas. O cualquier cosita sospechosa. Así que prepárense, Lobs, porque va a ser una semana interesante. Bueno, con mi ex, yo creo que estábamos checando y pasó. Y dije, no, tenemos que prender la cámara en este momento porque me pareció muy curioso. Y dije, momento de capturarlo. Vean esto. Si lo acerco a un objeto normal, o sea, vean. No hay nada. No hay nada. ¿Ven? ¿Ven? No pasa nada. Ahorita lo checamos con Wendy y se me hizo muy extraño. Vean. Vean. Se activa un montón. Y se me hace muy extraño. ¿Ven? Pero mucho. Y como René dijo que algo tenía en la cara, en la cara ni siquiera es tanto. Es como aquí. Está bien creepy esto. ¿Ven? Nada, 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 nada. Está increíble. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pensé que a lo mejor tendría algo para presionar y que hable o algo así, pero no tiene nada. Ah, no. Obviamente no. Así va a ser un chido. Pero no, nada. No tiene nada por ningún lado. ¿Tiene un corazoncito? Sí, es cierto. Dice, I love you. Uy, esto va a estar interesante. Tal vez ahora sí logremos capturar algo. Esperemos que esta vez sí obtengamos algún resultado interesante. Algo curioso que ha estado pasando desde que llegamos con la muñeca es que me está matando el olor de cabeza. Muchas veces dicen que tiene algo que ver con como las energías y así. Solo súper, me hiperprometo, me está matando la cabeza. Cuando ya apaguemos las luces y ya sea hora de dormir, yo sé que yo voy a estar muy asustada. Pero mientras la gente esté despierta, soy un poquito más valiente. Es valiente para ustedes. Así es. Es valiente raro, es todo raro. ¿Qué sientes? No sé, sentí como vibra, ¿sabes me sientes? ¿Qué raro? Extrañamente, yo nunca he sentido vibra, ¿sabes me sientes? No va a pasar nada. Estoy muerta, love. De verdad estoy muerta. Rani también está muerta porque anoche no pudimos dormir nada, nada bien. O sea, yo me dormí hasta las 7 de la mañana porque estaba muy asustada. Sentía la vibra muy pesada y encima de todo el dolor de cabeza no me dejaba dormir. Y luego Rani también me dijo que no durmió en toda la noche. Y luego ya me despertó a las 9 de la mañana porque ya tenía que irse al trabajo y ya tenía que cerrar el Airbnb. Entonces de verdad estoy muerta. La verdad es que anoche no dormí nada. No sé por qué. He tenido mucho, mucho frío. Así, un frío increíble. Pero soy una persona friolenta. Pero estamos en verano. Espero sí poder dormir hoy porque anoche no puedo dormir nada. Me estaba muriendo de frío. Así, demasiado. Tenemos aquí a Wendy. Y en esta ocasión voy a intentar lo que les conté de utilizar talco y dejarla a ella sentadita o acostada en una superficie. Ponemos el talco alrededor de ella y así vamos a poder ver si hubo algún tipo de movimiento. Entonces, ahora sí, la prueba de el talco. Estamos en lo del talco que les comenté. Ya me llené de talco por todos lados. Vamos a ponérselo alrededor a la muñeca. Si se mueve algo, aunque sea un poquito, nos vamos a dar cuenta. Y pues estamos grabando ahorita desde el teléfono porque ahí está la cámara. Y la cámara va a quedarse grabando a Wendy. Le pusimos una memoria nueva que tiene muchísima capacidad y la batería está súper cargada. No vamos a poder grabarla toda la noche porque luego se va a apagar la cámara. Pues lo que aguante la batería o la memoria. Que les digo, tiene mucha capacidad y la batería está lista para la guerra. Pero pégala más allá. Más allá de acá. Para que se note. Sí, sí. Ok. Sí, creo que ya quedó bastante bien, ¿no? Cubierta. Y voilà. Especial. Jejeje. Vamos a regresar a la muñeca. Ya sé que no se nota que es de día, pero es que aquí no hay ventanas. Entonces, bueno, estoy muerta. Otras no pude dormir casi nada. La cámara ya estuvo toda la noche. Y aquí dejamos a Wendy. Entonces vamos a ver. Aquí está normal. No sé. Renata. ¿Se movió? Siento que sí. Un poquito. Pero no sé. Siento que sí se movió un poquito, ¿no? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Verdad? Estoy extraña. No sé. A lo mejor no la estamos sugestionando. O sea. Según yo te dije que ponlo más pegadito aquí. Sí, es por eso. O sea, me acuerdo de haberlo puesto más pegadito. Pero por eso es que se me hizo extraño. Estoy editando esta parte apenas porque se tardó como dos horas en descargar el video. Y de las cuatro horas que se logró grabar en la parte como a la 1.52 de la mañana se mueve pero bien cabrón. O sea, primero como que se mueve la cabecita y después se barre. O sea, todo como para arriba. No sé si aquí se note pero... Pero... ¿Viste? Justo en la hora 1.54 de la mañana se empieza a mover la cabecita ahí. Creo que no se nota muy bien porque lo estoy grabando con el celular pero... Si le pones un poquito de atención al espacio entre la cabeza y el límite de la mesa... Se nota un poquito mejor. Mira, ahí. Justo ahí. Ahí no. Y apenas vamos de que 10 minutos y esto ya está súper c... ¡Gracias! Ok, bueno, este es el día 4. Ya mañana va a ser el último día, van a ser 5 días. Sé que dijimos una semana pero es como una semana laboral. Y ahorita ya estamos bien cansadas, no hemos podido dormir bien ni un solo día. Todavía no revisamos lo del video, lo voy a ver hasta que ya esté editando todo. La verdad es que las vibras raras sí se están sintiendo y de verdad... Y extrañamente me estaba despertando como que con rasguños. Aquí está este rasguño, no sé la verdad cómo me lo hice, mis uñas están cortititas. Tengo así varios alrededor del cuerpo, no sé la verdad qué está pasando pero les digo... No he mostrado, me no andaba bien. Estaba viendo los comentarios en el nuevo video en el que estábamos probando rituales. Y muchos de ustedes que creyeron ver que la muñeca movió la piernita. En un momento del video, les voy a enseñar el video aquí. Queremos jugar a la telaraña de Charlotte. Queremos jugar a la telaraña de Charlotte. La verdad es que es algo muy sutil, no sé ni siquiera cómo lo notaron. Siento que sí se ve y me da mucho miedo pero la verdad es que no quiero creer que es verdad. Porque todavía nos falta esta noche y yo estoy muy asustada. Y además porque ya saben que yo creo mucho en esto. Pero me cuesta trabajo creer que me pase a mí. No lo noté cuando lo grabé. Luego no lo noté cuando revisé los archivos. Y el editor no lo notó a la hora de editar el video. Simplemente lo subimos así como así y nadie notó nada. Decidí en vez de utilizar el péndulo enseñarles la comunicación con los rods. Los rods te pueden dar una respuesta. Entonces tú tienes que decir qué significa sí y qué significa no. Y de ese modo empiezas a establecer una conexión. ¿Hay algún espíritu aquí presente con nosotras? Si sí, busco comunicarme con el espíritu. Si sí lo hay, sí es abrir los rods. Y si no, por favor crúsalos como una X. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Ok? ¿Qué? Eso siempre está bien, bien de verdad. Pero está muy interesante. ¿Te encuentras dentro de la muñeca? ¿Falleciste hace poco? ¿Tienes buenas intenciones? ¿Nos puedes dar una señal de que te encuentras en la muñeca? No entiendo si es un ciego o es un amor. No sé. No sé qué es eso. Es un no sé. Sí, no sé qué es eso. Pero no está abierto. Espíritu, ¿puedes darnos una señal de que te encuentras aquí? Renata, 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 no estoy jugando. Se movió la colcha. Renata, Renata. No, Renata, no estoy jugando, no estoy jugando. O sea, no lo estoy diciendo por el video ni nada. Se movió la colcha. Renata, Renata, te lo juro, te lo juro. ¿Escogiste la muñeca porque te pareció linda? Mírala, mira, mira, mira. No, claro, sí, pero súper claro. Gracias, Espíritu. En este momento quiero cerrar la comunicación. La verdad es que estoy muy asustada, pero sí les puedo decir que hemos tenido muy malas noches y hemos estado muy espantadas. Y lo último que queda por hacer es que vamos a conectar ahorita el micrófono, vamos a grabar unas psicofonías. Pues ya es la última noche, mañana es el último día. Estoy súper asustada. Ya solamente queda la psicofonía que les dije. Este es el micrófono que vamos a usar y ahorita lo que vamos a hacer es conectarlo. Y lo vamos a dejar junto a Wendy grabando toda la noche o cuanto se pueda. Y les voy a mostrar lo que capturamos. ¿Qué pasa? Estamos regresando a mi casa Pero, love, acá me ha pasado algo muy extraño Y de verdad me hubiera gustado grabarlo Pero no reaccioné Creímos ver a mitad de la calle a una chica pidiendo ride Sentí que volteé y ya no vimos a nadie Eso nunca me había pasado Se me hizo muy extraño Son las 4 de la mañana No sé, es todo último, estuvo muy raro Ok, pues ya ayer terminamos la investigación Fue la última noche en la que todo lo raro pasó No nos vamos a quedar con Wendy Como siempre, estamos buscando quién se la vaya a quedar Creo que todos los días estábamos un poquito tal vez sugestionadas Yo no podía dormir para nada Yo estaba como de que no me siento nada valiente Me siento desprotegida y expuesta Lo que pasó en el último día No sé, a lo mejor sí, lo de la cobija Sí pudo haber sido que yo ya estaba bastante sugestionada Y pues no tengo cómo probarlo No lo grabé, no nada Me da mucho coraje Porque siento que es una de las pocas cosas En donde yo he sentido algo Porque yo por lo regular no siento nada ni veo nada Y bueno, lo último también que pasó fue lo de la casa Y es que ya en la última noche No sí vamos a salir de ahí Porque pues ya era hora de regresar Lo que yo hice fue dejar la puerta de la entrada abierta Para que yo pudiera ir sacando las cosas Pero había otra puerta más Para entrar a todo donde estaba la alberca y toda la cosa Que era con un código Y ese también yo abrí la puerta Era una puerta pesada Y la dejé enganchadita afuera Para que no se cerrara Ya había estado haciendo eso durante toda nuestra estancia Y la verdad es que nunca se cerró Y esa noche no había viento No había nada Bueno, y además había tenido que ser un viento muy fuerte No, y aparte está en cochera también Entonces... Es cierto, exactamente También estaba en la cochera Entonces, pues dejé todo abierto Y dejé mi bolso con el celular adentro de la casita Y pues yo ya empiezo a sacar todas las cosas Y digo, bueno, voy a tener que hacer varios viajes Saco todo primero con Renata Y lo dejo en la cajuela Y para cuando regreso La puerta ya está cerrada En la que necesitaba el código Entonces, pues te pregunto a ti ¿Cuál es el código? Y me dijiste el código Y yo lo pruebo Y no era Y no funcionaba Y yo... ¿Lo cual? ¿Sí era el código? Ajá, era el código Y se me hizo muy raro Porque es como, no, sí era el código Pues yo recuerdo haberlo usado No lo tenía súper memorizado Pero sí lo era, ¿saben? Y yo, pero ¿cómo? Y me empecé a frustrar y asustar Porque dejé todo abierto, ¿saben? O sea, y además pues ahí estaban todos los vecinos O sea, dejé todas mis cositas expuestas, ¿saben? Vuelvo a intentar una tercera vez Y no abre Y me dice el sistema Que ya lo intenté demasiadas veces Entonces ya se va a quedar cerrado Y yo, no puede ser Entonces empiezo a tocar la puerta Pero es una puerta de metal muy gruesa Entonces yo estaba tratando y intentando Y no me escuchaban Y no me escuchaban Ya después de intentar mucho Lo que hice fue empezar a gritar Y a tocar la puerta con fuerza Y ya me abre entonces El guardia de seguridad Me dice, ¿qué fue lo que pasó? Y le dije, perdón Es que dejé la puerta abierta Estoy sacando mis cosas y todo Y me dijo, entonces ¿Para qué cerrastra la puerta? Obviamente molesto Porque lo desperté Yo no cerré la puerta Y me dijo, yo no cerré la puerta tampoco Y yo me asusté muchísimo Sentí como un frío en el estómago Y dije, perdón Y ya fui por mis cosas Y ya después ya no hubo problema Y ya sacamos todo Luego en el regreso pasó Otra cosa muy extraña Ya era muy tarde Ya eran casi las 5 de la mañana Y yo voy manejando Volteo Y veo a una niña Como una adolescente Muy, muy, muy flaquita Creo que tenía trencitas Tenía dos trencitas Ajá Y un vestido negro Un vestido negro No, pero vestido aguado O sea, no era vestido pegado Vestido así como Pero tú lo viste como sucio Como lleno de tierra blanca Era como, sí Es muy parecido al vestido que tú traías ¿Verdad? Yo también sentí que era Ajá De vestido Uno de eso ustedes se acuerdan Pero una noche antes Que fue cuando salimos ¿Se viste el video? Ajá El vestido que yo traía Como pijama negro con cosas Se parecía mucho Yo te dije, se parecía a mi vestido Porque era así aguado Así como camisa Ajá Largo Tiene todo el pelo negro O sea, estaba como que así Pero en medio de la calle En medio de la calle Pero yo podía pasar Parecía que estaba pidiendo ride Pero no me volteó a ver Y éramos el único cara La vi Y nada más fue que Raza también la está viendo Y me volteé a ver Y me dice ¿La viste? Y yo, sí Pero yo vi por el retrovisor Y ya no estaba ¡Ya no estaba! Eso es lo que más me sacó de onda Fue como, volteé otra vez Y no estaba Y Renny se quedó con el pendiente De que es que tal vez deberíamos regresar Ajá Había necesitado ayuda Caminó unos metros Y ahí está la policía Nunca jamás me había pasado eso Nunca Fue muy extraño Y también fue muy extraño Que yo también pensé Que se parecía al vestido Que yo había traído el día anterior Con ese vestido Fue que le pedimos las señales No sé, eso fue muy extraño Y el día de hoy Mi hermana se despertó Y se dio cuenta Que una de las ventas de su carro Estaba ponchada Pero completamente ponchada Es la llanta nueva Ajá O sea En general creo que Puedo decir que es la investigación En la que más he estado asustada Especialmente Porque no había casi Ni nadie Por lo pronto Pues ya esta es Nuestra conclusión Ustedes que creen Que pudo haber pasado Yo no los quiero convencer De que lo que les estoy presentando Es real Ustedes son libres De darle una explicación Más lógica Yo no descarto nada Ni estoy como Casada ya con la idea De que claro Esto tuvo que ser paranormal Por supuesto que no Si ustedes tienen Una explicación distinta La pueden dejar aquí abajo O si ustedes saben del tema Y saben de temas paranormales O tienen alguna idea O lo que sea También por favor Déjenoslo aquí abajo Me encanta leer sus conclusiones Pues si te gustó el video Dale un me gusta Suscríbete para ver más videos Así activa la campanita Porque eso me ayudaría muchísimo Y también síguenos A las dos en nuestras redes sociales Te voy a dejar Todas mis redes aquí Y también en la descripción De verdad ve a seguirnos Porque con eso Nos ayudarías muchísimo A poder seguir Con las investigaciones Paranormales Y traerles más cositas Esto ya fue todo Espero que les haya gustado Y espero que si están viendo Esto de noche Tengan sueños aterradores Bye 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 Bye